Mis filipinas no tienen la culpa. Quisiera ser distinta. Que no me importara la corona conformarme, pero no puedo. Es como si no hubiera en el mundo otro reinado más que mis universos. Puedes ser reina del café, mi niña. ¡No me gusta el café! Quiero ser reinado. ¡Hacerlo mío! Aunque luego me aburra y me sorbe. Y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? ¡Sí, odiarlo! Porque me conozco. Y todas estas humillaciones que me hizo sufrir ese presentador. Me las va a pagar. ¡Y muy cara si llego a encontrármelo otra vez! Lo verás de nuevo. Solo ten paciencia. ¡Cállate! ¡Mentirosa charlatana! Tú nunca quieres reconocer lo que yo hago por ti. ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! Es que lo tienes. ¡Bruja del demonio! Tú ten paciencia. Ese título y su corona serán para ti. Me ha dicho que tengo que devolver la corona. Porque se la ganó una mugrosa recogedora de basura. ¡Qué tienen en el concurso por caridad! ¡Me despreciaron a mí! ¡Por esa filipina! ¡Pero tú triunfarás! Y si se te hace difícil, hay algo que no falla nunca. ¿Qué? ¡La muerte!